Música En un maravilloso e incomparable marco estamos hoy en el club deportivo Racia Real Automario Club de España Un club señero de Madrid y de España Yo diría que incluso en Europa porque aquí se han jugado grandes torneos Acompañado de un amigo, de un buen amigo además, muy buena persona que tienen que procurar conocer Y que poco a poco lo están haciendo con estos programas que se llaman Javier de la Ciela ¿Qué tal estás amigo? Muy bien, me tengo que poner el casco porque pega Y estoy poco protegido Pues fenomenal, en el que hace en Madrid que ya sabes que yo era madrileño, medio madrileño No, soy madrileño, pasallego, gallego, madrileño Tengo dos años en Galicia Y me siento gallego, lo que pasa es que todavía no me han mandado el título y estoy haciendo esa de válida Pero encantado de estar aquí en la Ciela porque es una de la vida Y estás organizando la última prueba del séptimo circuito torneo senior de turismo de Galicia Torneo senior de golf de turismo de Galicia Pero nosotros no vamos a hablar de esta última prueba que se está celebrando en el RACEL Sino de una prueba que se disputó en el País Vasco Y que por circunstancias que no teníamos conexión buena de Skype y de Internet No pudimos hablar y la hemos retrasado Y que tú estabas allí Y que me gustaría que la contaras ¿Estuviste en el campo de...? En Bassozaban, en el campo de San Sebastián En Bassozaban Que ya lo hicimos el año pasado allí Y fue un éxito aquí Bueno, no sé, lista de espera Casi 100 jugadores Un tiempo... Estuvo un poco nublado, pero un tiempo bajo algo fantástico Bueno, pero si estás en San Sebastián no se te logra un poco y luego se entona y eso no es lo mismo Pero ahí sobre todo el campo es una maravilla Sí, es una precisión Muy agradecidos al gerente, a John Que es un encanto de señor, un profesional como la que combinó Y lo hicieron todo muy fácil Y bueno, pues oye, yo no sé quién tiene Galicia Y todo el mundo quiere ir a Galicia a jugar gol Y vaya en Galicia y se apunta en torneo Porque ya, ya está muy noso Ya es la 7ª edición Y bueno, yo quiero que gana Bueno, lo sepamos bien en las pruebas Pero la final es el final Eso hay que recordarlo Pero bueno, también, fíjense luego al final Que verán la foto de los ganadores Todo el mundo recibe premios hasta el Forragolas Algo que últimamente no se estila y eso está muy muy bien Sí, muy simpático A través de la presidenta de la Asociación de Turismo de Bote de Galicia Que es la gerente de la LQ de Santiago Es la que da el premio para el Forragolas porque le gusta Sí, sí, hace muy bien Le encanta premiar al penúltimo Porque siempre es una carrera que se lo espera Y bueno, pues nada, tiene un fin de semana en Santiago Y a Juan Gómez en el lugar del Pro de Santiago Tú fíjate, ¿eh? ¡Qué premio! Es un premio entre los muchos que traemos Y bueno, que la gente le guste Bueno, ha sido un éxito de participación en el País Vasco Sí, como siempre Como siempre Tampoco queremos ser saturados Tampoco Lo que se trata es De que la gente no esté cinco horas en el campo Y Paso Zaval es un campo largo Y que tiene tránsitos entre D y Green Algunos largos Y bueno, es duro y andar, ¿eh? Es duro, es duro, sí Pero bueno, los vascos son chiche y chicas Llevan todos casi Casi nadie va en buggy, ¿eh? Para el buggy También me encanta jugar al buggy Yo disfruto mucho, pero me cuesta Con la rodilla me cuesta Y hay días que no prefiero ir a hacerlo Yo prefiero ir al buggy Pero bueno, si nadie va a mi No, pero bueno, oye, también tienes un canto Jugar al buggy de vez en cuando, ¿eh? Estudimos y le dije a mi socio Digo, mira, verás cómo vamos a llegar Digamos, el primer día antes de organizar Todo el tema de la logística y la comunicación Con la dirección Y va a estar Chema jugando, dando bolas seguras Ah, es verdad, tú me lo dijiste, eso es verdad Y estaba ahí Chema, estuvimos saludándole Antes de entrar a bolas de doscientas a menos de tiempo Buena máquina Y es diseño suyo Es un campo de la cámara Igual que el de Zubasti Que el de Pamplona Que jugamos dos días antes Es diseño suyo Y la verdad que es un campo muy interesante Muy bonito Es más como en la montaña caminando Otro campo muy bonito Donde se va a jugar la final Porque ya vamos caminando la final Para el día 15, 16 y 17 de octubre Es el magnífico campo del balneario de Mundariz Sí, hombre, es uno de los campos enseñados de Galicia Claro Hombre, yo creo que es un campo que lleva unos años con una gestión estupenda Desde siempre Pero últimamente con el gerente tanto de la cuesta que es un crack Y bueno, vamos, garantizamos que va a salir todo un exitazo Porque echar esto para la pandemia Va a estar espectacular Y hombre, si no viene una tormenta tremenda Bueno, eso no puede pasar en cualquier campo de España Y del mundo Pero es un campo extrañable, muy bonito En Dubái, no En Dubái Muy integrado en el medio ambiente Está en la zona del río, en la zona de la montaña Y muy bonito Y en un saludo, es la verdad que la gente que no conoce queda francamente sorprendida Además, el hotel es muy bueno Todo el entorno de aguas medicinales y termales es magnífico El spa Pero además la peculiaridad de este torneo Que no solamente van los ganadores lógicamente del torneo a jugar la final Sino también pueden llevarse a su acompañante A su acompañante Sí, por supuesto O incluso a los amigos O a los amigos Es decir, para los acompañantes tenemos la final del paralelo Claro Con el nuevo programa igual Lo que pasa es que tienen trofeos diferenciados Pero el resto de premios especiales es igual tanto para los ganadores como para otros Entonces, ¿qué hace ahora normalmente la gente? A sus amigos Y se van de fiesta Porque son tres días en Galicia, cuatro Y bueno Yo estoy al régimen Lo senior tenemos que buscaría eso Pasarlo bien, divertiros Y aunque nos pongan lo de senior Nos fastidia un poco que ya lo llevas Vamos siendo A dormir Ahora que no nos oye nadie a unas 15 o 20 mil personas A mí me tocará el nariz de lo de senior Pero bueno, esta es otra historia Es un amigo mío que vamos a estrellar La toalla que pone circuitos Se le dice, joder Que me cuesta a mí esto Pero bueno La verdad que por nariz de la gente que no lo conoce Que vaya al director Finalmente sorprendido Además en esa final paralela En ese momento Entra el che a los amigos O las amigas O los acompañantes No necesariamente tienen que ser senior No, porque hay muchos senior Que a lo mejor su mujer O al revés Claro Pues no tiene 50 años Y a lo mejor él tiene 50 o 51 o 60 Y su mujer tiene su mujer o su compañera Y la verdad que bueno Que no tiene por qué ser senior O sea que puede ir todo el mundo a jugar allí Sí, sí Aunque no tenga un amigo Si se animan Sí, sí Van allí Van a ser maravillosamente recibidos con gaitas Con productos de Galicia Pero tampoco podemos esto contarlo todo Porque no... No, vamos a guardar el enigma Es verdad, es verdad He perdido el tema Las amigas y las cosas Bueno, pues yo creo que ahí nos vamos a ver Ahí vamos a vernos otra vez Y vamos a tener un programa De inicio de ese campeonato Si te parece De otro de final Y yo creo que aquí lo podemos dejar Nuestros oyentes Y nuestros televidentes Van a ver Toda la información De quién fue Quien ganó Y quién hizo Los mejores Mejor drive Mejor approach Etcétera, etcétera Y todos los premios Y ya está A mí me encantan dos premios ¿Ah, sí? El Master Senior Que es mayor de 70 años Sí, es el bueno Yo creo que era ese Y luego lo mejor Que hay que proveer a las mujeres Porque las mujeres Tienen muchas posibilidades Porque pueden ser scratch Como fue Claro Es la mujer Puede ser Master Senior Puede ser Mejor Dama Y puede ser también Mejor Handicap O sea que En un momento dado Pues ganan cinco mujeres Y los hombres nos quedamos a verlos Y seguramente ganan Porque nosotros somos Más dados a A jugar No con la cabeza Y ellas siempre juegan con la cabeza Y hacen siempre un buen resultado Y van retitas Muy retitas Muy bien Javier Que el día que te tengo aquí hoy Macho, date la mano Fenomenal Quedo emplazado para ir a A Guadalajara Quiero que tienes un programa Bueno, creo que lo has visto Y me da una envidia Y me da una envidia Y hasta el próximo programa Que será mañana mismo Cuídense Chao Tienes 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 Tienes